Mujer Mujer, si puedes tú con Dios hablar Pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar Y al mar, espejo de mi corazón Las veces que me han visto llorar La perfidia de tu amor Te he buscado donde quiera que yo voy Y no te puedo hallar ¿Para qué quiero otros besos si tus labios no me quieren ya besar? ¿Y tú? ¿Quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventuras tendrás? ¿Qué lejos estás de mí? Te he buscado donde quiera que yo voy Y no te puedo hallar ¿Para qué quiero otros besos si tus labios no me quieren ya besar? Nadie Comprende lo que sufro yo Canto Pues ya no puedo soy usar Sola Tremlando de ansiedad estoy Todos Me miran y se van Te he buscado donde quiera que yo voy Y no te puedo hallar Te he buscado donde quiera que yo voy Te he buscado donde quiera que yo voy Raúl Tan Más Gracias por ver el video